Les presentamos Detrás del Lente. Un misterioso empresario llamado Goya ha elegido a cuatro jóvenes para hacer realidad el sueño que muchas personas quisieran lograr en sus vidas. Ellos cuatro van a disfrutar del placer más grande que se puede tener, viajar por todo el mundo. Después de una larga búsqueda, han sido elegidos por sus cualidades y desempeños. Eva, española, periodista de radio y televisión. Luis, venezolano, comunicador, periodista especializado en producción audiovisual. Juliet, colombiana, modelo y actriz. Carlos, español, cantante y compositor. Ellos tendrán la oportunidad de mostrar los lugares más exóticos y hermosos de cada país, sobrepasando muchos retos y luchando entre sí. Aventuras anílicas. Culturas milenarias. Todo ello lo conocerán a través de la comida típica, la rumba y las costumbres de cada pueblo. En ocasiones, compartirán con artistas y personalidades. En cada misión tendrán que ganarse una bandera. La pareja que más banderas logre en cada país será la ganadora de un premio. Este premio será donado a una institución benéfica y ellos podrán sentir el orgullo de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Esto es Detrás del Miente. Esto es Detrás del Miente.